Es esta, cómo empezar a hacer streamfit Samuels. Eh, Samuels va a ser mentiroso, bro. Pero yo nunca me he tirado nada de que yo soy colombiano, yo siempre he representado en mi país. Claro. A ver, Samuels me da tanta risa. Bienvenidos a otro episodio más de 99% ¿Cómo están? Otro episodio más, un día nuevo, un día para romper. Por acá, su queridísimo Isra. Por aquí, Abelardos, espero estés bien. Hay más, hay más Abelardos. ¿Ah? La única entrevista a la que yo he oído es a los boques, Isas. Bueno, he oído algunas. Obvio, pero pues porque conozco la persona a la que voy. Hay más Abelardos, ¿por qué? Ah, no he entendido, Abelardos. No, no, Abelardos, Abelardos. Ellos están pegados en Venezuela, no. ¿Tú dices doble cara? No, no, no. Doble cara nunca. Jamás. Puede ser, puede ser doble cara. Doble cara será malo en algún momento, tipo, puedes tener doble cara, pero buena. Sí, vale. Hay que hacer doble cara a ver. Y que adelanto, hasta qué minuto adelanto. Ah, es que, ¿cómo así? Ellos hablan todo este rato antes de mostrar a mí. Terapeuta, en cualquier momento, sin ningún primer mes, vamos a hacer terapia. Hálame, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación, muchachos. Estamos activos. Minuto 38. ¿Cómo así? ¿Por qué minuto 38? Ah, mira cómo ponen los... Ah, qué chingba. Kids vs. Twitch, Westcall, Contratos de String, Aiden Ross, Valeria Carrullo. A ver, le ha sido un poquito de chisme. No, no, pero no con... ¿Qué es eso? No, pero pues yo sé atractivo y pues, si llega una jeba linda, pues uno ya se ve bien. O sea, tú vas a ser como una fea también. No, con fea no. Ay, qué pereza que Sammy se cree un Ken. Pero ese marica cree que es Brad Pitt, huevón, se lo juro. Eso es una cosa impresionante, huevón. Uno está en una discoteca con él y usted lo mira y acá a ratico está y es que... Y uno ya como que es estresante, socio. Es como que, papi, ya. A lo bien. Entonces no es con cualquiera. Pues con cualquiera linda. Ah, pero tiene que especificar. Linda pa' ti. Claro. No, es que yo nunca digo que yo soy lindo. Yo lo que tengo es plata, papi. ¿Cómo así? Está linda pa' mí. ¿Pero por qué te pusiste nervioso cuando te preguntamos para mi manera? No vale. Mira, se puso robo. Mira, se puso robo. Ah, bueno. Ah, no, mira, estás robo. No hay casa muy enamorada de Olivia Carrullo. Yo nunca la voy a superar. Yo estoy listo, me avisas. Ok. Mira, se puso robo, ¿no? Mira, aquí hace como calor, ¿no? Aquí está haciendo como calor. Sí, me imagino. Ah, yo me la sé. Sí, sí, sí. Yo creo que está en esta... No, no, sino que con ella fue como con un caso. Yo no sé, con Valeria fue súper raro. Porque nosotros pues empezamos a... Hicimos un stream normal. Fue bien. ¿Juntos o separado? Juntos, juntos. ¿Vale? Cuando ella llegó a Miami... Papi, Sammy es salado, ¿no? Sammy se leó salado con las mujeres. Lo chipeaban con Valeria Carrullo y al ratito Valeria Carrullo sale diciendo que volvió con el ex. Pues, marica, muy salado. A la gente, como te digo, aquí en Miami no hay mucho streamer. O sea, que no hay que hacer streamer. Yo no conozco casi streamer aquí en Miami. Y eso es lo que yo quería hacer. O sea, yo con streamer me gustaba. Conducir cansado. Que ese contenido diverso, horario de hacer streamer. O sea, mutuamente, pero no había. Y cuando yo llegó acá, la gente, ah, Valeria, también hace stream, ¿sabes? Invítala. Y yo, ah, bueno. ¿Ya sabías quién era? Sí. Sí, ya sabías quién era. Claro, me la estabas de ver a buceando. No, no, yo sabía quién era. Yo sabía quién era. Había trapoticos por ahí. Buenos días para nadie. El hecho de la Sam. Había trapoticos por ahí. Es que es Cajagón cuando empezamos a jugar a Jerry Dick. A ver, vamos al minuto 38. ¿Qué ustedes me han dicho? Jugado. O sea, yo tengo años sin jugar ese juego. ¿Cuál es el mejor juego que has jugado tú en la historia? Que tú dices, marica. Vas a decir, marica. Lo puedes jugar por la eternidad. Amongos. Por la eternidad. Hay un juego que se llama Skyrim. Uy, ese marica es una mierda, huevón. Ese, güey, puta, te cree lindo, de verdad. Pero no es capaz de decir Minecraft. Él sabe que el mejor puto juego que jugué en toda su vida es Minecraft. Es un juego como de vikingo, que es un mapa abierto. Marica, era una rata, así, güey. Que jugaba Minecraft todo el día, yo me acuerdo. Pero el juego que más jugué, la verdad, Counter, Counter Strike, fue uno de los que más jugué en mi vida. Y Minecraft. Deja Minecraft de último como para que no sea tan rata, güey. Siempre hacen la misma. Esa técnica es buena. Yo también más jugué. Yo nunca jugué a Minecraft. Hay gente, marico. Hay gente en Minecraft que es una locura. De lo que hacen, güey. No, es que Minecraft, Minecraft es... Y Minecraft todavía. Minecraft todavía sigue muy vivo. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que... No, como quiere seguir hablando de Minecraft. No para hablar de Minecraft. No para hablar de Minecraft, güey. Es su plata con eso. Es más para niños ahorita el Minecraft, ¿no? Sí. Sí, yo creo que ya cuando uno va creciendo, pues ya uno va cambiando y llegan los niños nuevos y empiezan a jugar. Yo lo conocí por Minecraft, obvio, sí, güey. Puta, no hay que usar Minecraft. ¿Tú juegas en tus streams? Casi, sí, sí juego. Pero casi mi stream, mi contenido es más dedicado tipo a hablar, la verdad. A hablar. Últimamente pues he hecho cosas de salir a la calle. Me gusta salir a la calle, hacer cualquier cosa en la calle. Y cambien la categoría, por favor, moderadores. O sea, streaming estando en la calle. Ajá. Y RL, sí. Y juego a veces porque me gusta también, me gusta jugar, pero no es mi contenido. Y a veces como yo tengo un contrato donde yo tengo que hacer cierta cantidad de horas. Yo tengo que hacer 100 horas al mes. ¿Eso es cuánto al día? Son como 3 horas y media al día. Sí, entonces hay veces cuando ya yo no... O sea, porque uno no... O sea, el que tiene que hacer 100 horas al mes. ¿Por qué no dice la verdad? Yo tengo que hacer 100 horas al mes, pero no hago nada en todo el mes y en los últimos dos días hago 24 horas. Yo no sé qué hacer todos los días para hacer un contenido diferente, ¿me entiendes? Y a veces como que hago, no sé qué, hoy quiero jugar. No sé, hoy me lo propongo a jugar y ya. ¿Hoy hiciste stream? No. Hoy es porque mi horario es a esta hora. Ah, sí, en la noche. Sí. Bueno, pero estás en 99%. No, no, por eso relajado. Estás en 99%. Yo le dije a la gente, yo le dije a la gente que ya es bueno. Yo les avisé que no iba a aprender, ¿entiendes? Ok, ok. Pero mi horario sí es en la noche porque es donde ya todo el mundo está fuera de clase. Bueno, ¿qué veo aquí? ¿Qué es interesante? ¿Qué es bueno ver de la entrevista? Yo veo. Pero ¿por qué me decían el minuto 38? Aquí. Ya, ya, ya. ¿Cómo conociste a este pana Weskol? ¿Cómo lo conociste? Saludos. Salud. Bueno, eso fue, este, una historia. Verdad, porque cuando yo conocí a Wes, yo lo conocí hace como que siete años, más o menos, y nosotros nos conocimos jugando por computadora, con Strike, ¿sabes? El jueguito de disparos. Ajá. Y nosotros, él no era streamer todavía, ni yo. O sea, yo tenía como que, no sé, 15 años, él tenía como 16, y nos conocimos jugando por amigos de amigos, así de repente nos conectamos y empezamos a jugar. Y empezamos, nosotros como éramos los dos mejores que jugábamos, empezamos a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a jugar tú y yo solos para subir el nivel, porque los otros eran muy malos. Hasta iba bien. Y empezamos a jugar todas las noches, todas las noches, y nos hicimos pana, pana, pana. O sea, la verdad, en ese momento, yo estaba en high school y él era mi único amigo así. Yo no tenía amigos, yo porque yo era muy rata, yo era una rata que me encantaba jugar a la computadora. O sea, yo no sabía además nada, yo quería llegar a la casa, jugar computadora, 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 y lo que sea. ¿Cuál era el juego? Pues en ese momento era ese. Yo la verdad fui, antes de eso, yo era una rata de Minecraft. O sea, fue una ratota de los que yo lloraba, si no me quitaran la computadora. Y yo después pasé al Counter, y yo como te digo, con él empezamos así una amistad, donde empezamos a jugar, a jugar, después de esa amistad, nos quedábamos hasta viendo películas por llamada, porque él estaba en Colombia y yo estaba aquí. Y nada, y después de eso, él empezó a hacer sus streams, y yo siempre estuve con él del principio, lo apoyaba, tal, y pues él hoy en día tuvo su boom, él fue el que me dijo a mí, él fue el que me metió en los streams. Me decía, bro, a los streams a la gente le gusta también como tú eres, vamos a hacerlo. Alguien que no tiene rabia a todos. Yo, bueno, ¿sabes? Porque es que obviamente eso era mucho tiempo. Yo estaba trabajando, estudiando, más los streams, entonces yo decía, uno te tiene que dedicar tiempo y no vas a hacer plata todavía. Y sabes que aquí en este país, probablemente dedicarle tanto tiempo y no ganar nada en ese momento, era, yo tenía que trabajar, pero bueno, yo le dije, vamos a hacerlo. ¿Qué estabas trabajando? Yo trabajaba, yo trabajaba en ese momento en construcción. Ah, ¿de qué? Sí, yo trabajaba en construcción y eso entonces, imagínate, yo trabajaba en construcción y tenía que, yo llegaba a la casa, me tiraba como en la alfombra, dormía media hora y prendía. Entonces yo necesitaba tener una buena energía, entonces eso era, pero yo lo hacía, ¿me entiendes? Y aprendía cinco horas, cuatro horas, y eso fue matante, pero yo dije, vamos a hacerlo. Hasta que yo del punto llegué ya, tipo, como que empecé. Yo creo que Zambi es la del proceso, sí. Y dejé de trabajar en eso, pero no me dediqué todavía a lo que tenía. Si no me funciona una relación, me va a tocar meterse a lo a Zambi. Y yo empecé a hacer deliveries, deliveries y tal, y empecé a hacer deliveries y en la noche trabajaba de eso, y trabajaba así, pero fue heavy porque todavía no me daba. O sea, a mí la verdad, yo empecé a vivir bien ya, sin más nada, hace como que un año. ¿Y cuánto tiempo llevaste haciendo stream para que te llegue? Yo duré como tres, tres años y medio. Ah, vale. Yo en tres años, yo estaba viendo hace poquito, yo estaba en stream viendo cuánto yo me hice en Twitch en los casi cuatro años que yo estuve ahí, y yo me hice 30 mil dólares en cuatro años. Y yo empecé a meterse, yo, y los primeros dos, no, los primeros tres años, dos años y medio, me hice como 10 mil en todo eso. Entonces era, ¿sabes? En tres años. En tres años. Y eso es dedicarlo todos los días, haciendo cinco, seis horas al día. Así es, es el verdadero. Eso que está diciendo es verdadero, papi. Pero uno decía, pero sabes que me va bien. Esa es la verdadera realidad, weón. Imagínate, yo hice cinco años de stream y solo empecé a ver plata los últimos dos años. El primer año uno no gana una mierda, el segundo tampoco. Pero o sea, a mí está mintiendo. O sea, a mí siempre me dijo algo a mí. Él me dijo, cuando tú seas famoso yo empiezo a hacer streaming. Papi, y me lo repetía desde que yo empecé a hacer directos. Desde el primer momento. Y me decía, cuando tú te vuelvas famoso ahí yo empiezo a hacer stream para llevarme toda tu gente. Me lo decía así sin miseria. Y me acuerdo que él empezó a hacer stream cuando yo llegué a diez mil personas y no estoy más. No sé si era mil o diez mil. Pero él siempre me decía eso. Ese marica no empezó así. Él siempre me lo decía. Me decía, papi, yo hago stream cuando usted sea ya muy famoso para yo llame toda su gente. Y me lo decía así sin miseria. Pregúntenle. Y si dice que es mentira, huevón, está mentiendo. No sé si eran mil o diez mil. Cuando él empezó yo ya estaba, yo sé que ya estaba ya obviamente no exagerado, pero sí estaba ya empezando a escalar. La gente me apoya y tal. Bueno, imagínate. Y lo hizo real, sí. Porque obviamente yo siempre le decía que lo hiciera, huevón, porque es lo que está diciendo es verdad. Sammy trabajó muy duro, huevón. Sammy trabajaba duro, bro. En lo que yo llegué a conocer, ese marica trabajó en construcción, trabajó en cine, trabajó en un supermercado. Bueno, no sé qué era esa mierda. ¿En qué más llegó a trabajar? Sí, era un supermercado, en un cine, en construcción, de Uber, de, de, trabajó también de, llevando domicilios. No me acuerdo qué más, la verdad. Me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar ingeniería en sistemas, el marica empezó a estudiar, yo me gradué y él no se graduó, huevón, le hizo como tres meses y se retiró. Sammy es perezoso, menos mal ese streamer ese hijo de puta, si no estaría jodido. A la semana, si no, deflacción, de hecho está todo desesperado. No, es lo que uno le dice a la gente, porque hay gente que ahorita obviamente ve que uno le va bien y tal, y yo voy a hacer eso, pero tú tienes que, ¿sabes? Nadie empieza ganando, ¿me entiendes? Tú tienes que empezar dedicándole, dedicándole y después al tiempo se te puede dar, o puede que no, pero uno tiene que trabajar por eso, ¿me entiendes? Claro, y me imagino que llegó tu momento que dijiste, venga, lo voy a abandonar. No, a Sammy desde el principio se le sabía que le iba a dar, a Sammy desde el principio se le sabía que le iba a dar, o sea, Sammy ya, yo sabía, papi, yo sabía que Sammy iba a ser un fenómeno así y bestial de las redes. Ustedes pueden que no lo ven ahorita o por certarse en caro a nosotros no se den cuenta, pero Sammy ha crecido demasiado, güey. ¿No lo digo? Sí, 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 es que ya obviamente llegaba momentos porque yo estaba, a mí me tocaba pagar obviamente, pues yo vivía con mi familia y me tocaba pagar pues mis partes, de la casa, el carro, seguro, todo eso, y a mí no me daba, yo tenía que pedirle prestado. Pero bueno, todo eso, las redes y todo eso, papi, más que talento, más que cualquier otra cosa, requiere más disciplina, que cualquier otra cosa, güey, lo que requiere es disciplina, y ya, mucha disciplina, trabajar mucho, hacer las cosas bien y muy importante, ser muy original. O sea, cuando la gente se quiere, se quiere parecer a otra persona, güey, ahí fallase.